Conejito, conejito, ¿qué estás haciendo allí además de cuidar tus huevitos? ¿Y por qué estás mirando el tronquito? ¿Será que tienes algo escondido? Hola, soy Chef Flasno John Ray de mi receta de pan y hoy te tengo este fantástico pan de Pascua que tiene una sorpresa por dentro. Y bueno, las Pascuas siempre me recuerdan aquellos momentos donde uno comía muchos huevitos de chocolate y adicionalmente los papás de uno le hacían el jueguito ese donde escondía, en el jardín de la casa escondía huevitos de chocolate en diferentes partes. Y eso era muy emocionante porque todos salíamos con los amigos a buscar corriendo rápidamente a ver dónde estaban esos huevitos y quién agarraba más. Y esa tradición yo la he mantenido mucho en la familia. Entonces, bueno, he querido recrear de alguna forma la excitación que hay en ver los niños cuando ellos realmente consiguen ese huevito y ¡guau! Ese es mío. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer esta presentación que es básicamente vamos a hacer un pan dulce de coco, ¿ok? Que utilizamos con dulce de coco y adentro del pan hemos escondido los huevitos de chocolate. Entonces, la idea es que hagas un pan como este y cuando llegue Pascuas, ¿ok? Entonces, con tus hijos, cuando cortes la rebanada, salgan todos esos huevitos escondidos de allá, ¿ok? Entonces, y sin más preámbulo, veamos algunas técnicas y el proceso de cómo hacer este fantástico pan de Pascuas. Bueno, y estamos listos para comenzar este fantástico proyecto de Pascuas. Pero antes de entrar de lleno y con las manos en la masa, debemos hablar un poquito sobre el proceso de cómo vamos a elaborarlo, ¿ok? Entonces, primero viene la idea. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Eso es importante porque para esa idea vas a necesitar ingredientes, como los ingredientes que estamos aquí. Compré estos huevitos de colores, compré chocolate blanco, chocolate de leche, este tipo de, digamos, lo que llaman los sprinkles para decoración, ¿ok? Tener un molde porque necesitamos hacer un pan del tamaño suficientemente grande. No tiene que ser redondo, puede ser cuadrado también, pero tiene que ser un pan suficientemente grande para que lo podamos cortar por dentro para colocarle los huevos que vamos a esconder en ese pan, ¿ok? Y entonces, después de eso, compramos los ingredientes. Es importante entender que el pan lo hacemos el día anterior, ¿ok? Yo el pan lo hice ayer y lo dejé así descubierto durante todas las 24 horas hasta ahorita, que es donde vamos a básicamente hacerlo, hacer la decoración, porque quería que se secara un poquitico, porque así es mucho más fácil cortarlo, ¿ok? Entonces, y sin más preámbulos, veamos la receta en la pantalla. Bueno, y para esta receta vamos a necesitar 700 gramos de harina a todo uso o harina panadera, unos 85 gramos de azúcar, 70 mililitros de aceite vegetal, 300 mililitros de leche de coco y adicionalmente aquí 10 gramos de levadura instantánea que diluí en un poquitico de la leche de coco y una cucharadita de azúcar, 7 gramos de sal, 10 mililitros de esencia vanilla y vamos a usar un huevo entero y dos yemas. Bueno, yo voy a hacer mi masa con la amasadora y voy a agregar absolutamente todos los ingredientes en la amasadora. Lo único que tengo que estar seguro que mi levadura esté espumosa y por eso le agregué en la leche primero, ¿ok? Pero sí, y voy a amasar por 12 minutos en total. Si usted va a amasar a mano, yo le recomiendo colocar todos los ingredientes en una licuadora, licuarlo sin la harina por un minuto y luego agregar este líquido dentro del cuenco con la harina y amasarlo por 15 minutos, ¿ok? Bueno, han pasado 12 minutos y mi masa está lista, ¿ok? Y esta masa es un poquitico pegajosa por la leche de coco, ¿ok? Pero entonces agarras un cuenco, le colocas un poquitico de aceite, ¿ok? Y la vamos a fermentar por dos horas a 25 grados centígrados. Bueno, y han pasado dos horas desde que comenzamos con la fermentación y miren qué bella y cómo ha crecido esa masa. Impresionante, ¿ah? Miren qué grandota está y qué bella está. Vamos a colocar un poquitico más de harina por arriba y la vamos a desinflar con mucho cuidado, ¿ok? Entonces acuérdense que esta masa va a ir en este molde que debe estar perfectamente cubierto o digamos que forrado con papel parafinado, ¿ok? Y engrasado para poderlo sacar de acá. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es el formado. El formado es muy simple. Una vez que sacamos el aire, doblamos un tercio de la masa después doblamos otro tercio de la masa hacia el medio doblamos otro tercio de la masa hacia el medio y luego doblamos el último tercio de la masa hacia el medio y lo doblamos, lo volteamos a este lado bonito y entonces simplemente lo que vamos a hacer es mover la masa contra la mesa, ¿ok? para ir estirándola y que se forme una pelota bien tensa, ¿ok? Y una vez que está tensa, paramos, no queremos romperla y la transferimos sobre un poquitico de harina y aquí la vamos a ir reposando por unos 10 minutos hasta que se lleve por abajo. Bueno, ya han pasado los 10 minutos y ya la masa se relajó y ahorita con mucho cuidado la vamos a transferir dentro de mi molde. Bastante masa para este molde Y entonces ahorita lo vamos a dejar fermentando por entre una hora y 90 minutos hasta que llegue arriba y después lo vamos a hornear. Bueno, han pasado aproximadamente una hora y cuarto desde que colocamos el pan a fermentar miren cómo ha crecido bellísimamente. Entonces ya tengo el horno calentado a 380 grados Fahrenheit lo que voy a hacer es lo voy a colocar dentro del horno y lo voy a dejar a esa temperatura por unos 10-15 minutos luego inmediatamente voy a bajar la temperatura a 350 grados Fahrenheit y lo voy a seguir horneando hasta cumplir una hora completa. Miren ese pan de coco que bello quedó, ¿ah? Creció impresionante. Entonces ahorita simplemente lo voy a esperar unos 10-15 minutos para desmoldarlo y luego lo voy a desmoldar y lo voy a dejar desmoldado para que se enfríe hasta mañana que es cuando lo vamos a decorar y hacer la sorpresa. Bueno, como pueden ver el pan quedó extremadamente grande para el proyecto original. Entonces lo que voy a hacer entonces es que voy a crear voy a cortar por este lado y voy a crear como una montañita que voy a colocar de este lado donde voy a poner el conejito encima, ¿ok? y esta parte que es el tronco del pan es donde voy a esconder los huevitos va a estar acá, aquí de este lado y entonces el conejito va a estar como que cuidando sus huevitos que van a estar digamos que escondidos dentro de esta parte. Esta parte la voy a cubrir con chocolate blanco la parte de arriba y donde el conejito va a estar sentado va a estar cubierto con chocolate. El pan además quedó irregular por la parte de abajo quiere decir que yo voy a tener que cortar una parte que no voy a utilizar. Después voy a cortar más o menos este tamaño de la cual le vamos a quitar la parte del medio que es la que vamos a utilizar para guardar los huevitos y finalmente voy a cortar esta parte y voy a utilizar la parte más de arriba como para cubrir esta parte para que me quede más redondeada porque los panes no se pueden cortar de una forma tan perfecta como haríamos con una torta. Entonces de ahora en adelante voy a poner la cámara a mostrar cómo voy haciendo el trabajo y cuando haya algún comentario pues lo voy a mencionar en el video, ¿ok? Bueno, en este momento entonces la siguiente fase va a ser básicamente empezar a utilizar el chocolate por supuesto voy a agarrar y voy a colocar un poquito de chocolate para pegar estos dos luego lo voy a rellenar como ustedes van a ver bueno y después una breve pausa donde tuve que meter poner estas piezas dentro de la nevera para que el chocolate se pusiera más duro particularmente como ustedes pudieran observar yo rellené la parte interna del tronco con chocolate blanco para que sea más sabroso también, ¿ok? Entonces también lo tuve que poner en la nevera y ahorita simplemente lo voy a colocar en su sitio definitivo entonces yo lo que voy a hacer es colocar una pequeña capa de estos huevitos ¿ok? que de hecho son, se mueven bastante rápido colocar una capa de estos ¿ok? y voy a colocar un poquito de esto ¿ok? y esto simplemente lo que voy a hacer es taparlo y decorar la parte de arriba bueno y llegó el momento esperado que rico me tocó el pedazo más grande bueno y sin más que agregar felices Pascuas a todos soy Chef Laslo, John Reidy y MelisetaDePan.com y hasta un próximo video que viene ¡Chao!